El acceso es libre y gratuito. Organiza la Asociación Paraguaya de Empresas de Viajes y Empresas de Turismo. Apoyan Cegatur, Aica y Pugli Nacional. En octubre, renova tu cocina con Alex. Retira el condo Electrostar King Junior. Una heladera de 212 litros, una cocina de 4 malas, una licuadora y un grill. En cuotas de solo 219.000 guaraníes. Aprovechar esta promo en todas las oficiales de Alex. Escribíos al 0971-237-000. Alex, porque mereces lo mejor. Fumate al Ticco de Latina. Seguí, arroba, Radio Latina, 917.